El 11 de agosto se ordena una nueva expansión de los hornos crematorios de Auschwitz, construyéndose también más adelante en Dachau. El empresario encargado presenta la novedad en el diseño de poder introducir dos cuerpos a la vez en cada cámara para ahorrar tiempo y dinero. En su visita a Treblinka, Kammler observa que en las cámaras de gas están usando monóxido de carbono. Intenta establecer esta práctica en Auschwitz, pero tras un experimento en el que muere en 850 personas, decide que es más efectivo el gas ciclón B.